Después de hacer la instalación del lenguaje R y Studio R, hay múltiples formas disponibles para familiarizarse tanto con el entorno de Studio R como con el lenguaje. Hay opciones desde tutoriales guiados en YouTube, cursos a distancia en DataCamp, Coursera u otras plataformas o formación formal en entidades de formación educativa. En esta oportunidad nos referimos a un paquete disponible en el software que permite aprender de forma interactiva directamente con la máquina o computador que emplea el usuario. Es simple y a modo de tutorial permite progresar y aprender con relativa facilidad. Este paquete se llama Swirl y fue desarrollado con el objetivo de facilitar el aprendizaje de estudiantes que hasta el momento no habían tenido interacción directa con esta solución. Al igual que en el tutorial anterior, este se desarrolla en un ambiente de Windows 10. Por defecto, y al ser el primer uso, se visualizan tres de los cuatro componentes básicos con los que se interactúa al usar RStudio. Al lado izquierdo encontramos lo que es la consola, que es donde se visualiza lo que está siendo ejecutado en su máquina. Tiene las especificaciones básicas de software, del lenguaje y del sistema operativo del computador. Asimismo, sobre este espacio, la máquina arroja los resultados que vaya obteniendo derivados del código o script que se ejecute. En el lado superior derecho encontramos el entorno, donde se ejecuta el código o el script. Ahí se visualizan qué paquetes de funciones se están empleando, el historial de usos de R que se hayan realizado y guardado como Rdata y las conexiones que estén abiertas, bien sea como otros terminales, paquetes en la nube, entre otros. De este espacio, el de más interés es el entorno. En la parte inferior derecha se encuentran los archivos, esto hace referencia a los últimos archivos empleados por el usuario en su máquina. También están disponibles los gráficos plots, que es el espacio donde se imprimen y guardan los gráficos que se obtienen como resultado del código o del script. Se encuentran los paquetes instalados, que a diferencia del entorno, muestran los paquetes descargados en la máquina, más no los que se están empleando. En ayuda, encontramos en detalle todas las funciones de los paquetes que pueden instalarse para su uso en R. Y por último, tenemos el visualizador, que permite explorar en detalle los diferentes conjuntos de datos que se han empleado. Y finalmente, tenemos el cuarto componente, que es el espacio principal del ambiente de estudio R, donde interactúa el usuario. Es aquel en el que se desarrolla el código o el script. Para poder tener acceso, vamos a dirigirnos a Archivo, Nuevo Archivo, R Script. O también puede usar el atajo de teclado para abrirlo rápidamente. Control Shift R. Se nos abre una nueva ventana y es allí donde realizaremos la instalación y el uso del paquete SWIRL. Como primer ejercicio, vamos a escribir un comentario y para ello utilizaremos el símbolo de teclado numeral. Esto significa que cualquier texto que esté en comentario no será considerado por la máquina, lo cual nos ayuda a tener un mejor flujo de trabajo porque podríamos poner instrucciones que usaríamos como guía más adelante. Si desean tener más información acerca del paquete SWIRL, pueden ir al sitio oficial de ellos. Allí se encuentran las instrucciones básicas para la instalación del lenguaje, del estudio R y del paquete. Sin embargo, al igual que en el ambiente de RStudio, este se encuentra únicamente en inglés. Es importante tener en cuenta que para poder hacer la instalación de todos estos paquetes es necesario tener una conexión a internet. Como vimos en el sitio web, para poder instalar este paquete debemos escribir el siguiente código. Pero para poder activar este paquete es necesario usar las librerías de SWIRL. En RStudio podemos correr tantas líneas de código como queramos. Por ejemplo, si tenemos una sola línea de código, la podemos seleccionar y presionar CTRL-ENTER. Pero, si tenemos muchas líneas de código y no las podemos seleccionar todas, podemos usar el atajo de teclado CTRL-SHIFT-ENTER, lo que hace es ejecutar todas las líneas de código que hayamos escrito, sin necesidad de tenerlas seleccionadas. Una vez instalado el paquete, este empieza a interactuar con nosotros en inglés. Si alguno tiene limitaciones con el idioma, les recomendamos hacer uso de traductores como Google Translate, entre otros. Como primera interacción, SWIRL nos dice que cuando estemos listos debemos teclear SWIRL y los paréntesis que vemos en pantalla. Y enseguida corremos el código con CTRL-ENTER. Luego, nos sale un mensaje de bienvenida, en el que nos indican que por favor iniciemos sesión. Como esta es la primera vez que usamos este paquete, vamos a usar el nombre de sesión TUTORIAL DATOS ABIERTOS. Pero ustedes pueden usar cualquier otro nombre de usuario que desean. O si ya habían creado un nombre de usuario, lo pueden usar. Cuando escribimos el nombre de usuario y damos CTRL-ENTER, nos sale este nuevo mensaje en donde nos agradece y nos llama por el nombre de usuario que digitamos. Vale la pena resaltar que el texto en rojo son los resultados de los códigos que diligenciamos en el script, mientras que el texto azul son las solicitudes de acciones directas con las que interactúe el paquete para que podamos aprender. En este caso, nos aparecen los tres puntos azules, lo que significa que cada vez que los veamos debemos presionar ENTER para continuar. Después de esta acción, nos aparecen los tres textos que habíamos mencionado con anterioridad. Recordemos que el texto en rojo son los resultados de los códigos que diligenciamos en el script. El azul son las acciones directas con las que se interactúa para aprender y el negro son las opciones o instrucciones sobre las que se debe tomar una decisión. En este caso, vamos a seleccionar la opción 3 y oprimimos ENTER. Enseguida nos salen estas instrucciones básicas que nos van a servir para interactuar con el paquete. Sin embargo, les recomendamos hacer uso del traductor para traducir cada una de ellas y entenderlas. Y seguido, tenemos los tres puntos azules, lo cual nos indica que debemos presionar ENTER. Luego, nos sale este menú de selección, pero como este es un tutorial para lo básico, nos vamos a centrar en la opción 1. Nuevamente, nos sale otro menú de selección. En este caso, vamos a escoger nuevamente la opción 1, ya que la opción 2 nos lleva al repositorio de SWIR. Por último, nos sale este menú con 15 opciones, las cuales son los cursos básicos disponibles que hay en el paquete. Para este tutorial, vamos a seleccionar la opción 1. Al iniciar la lección, aparece en el costado derecho de la consola el porcentaje de avance. Asimismo, explican que en esta lección podremos explorar algunos fundamentos básicos del lenguaje de programación R. Esto, seguido de los tres puntos, lo cual significa que debemos presionar ENTER. Aparece una nueva instrucción, que en resumen nos está diciendo que si en cualquier momento deseamos tener información relacionada con R, podemos escribir el código HELP.START y los paréntesis. En este caso, vamos a presionar ENTER. En este punto, nos aparece una nueva interacción, y eso lo sabemos porque nos aparece este símbolo de mayor que en color azul. Eso significa que debemos digitar lo que nos está mostrando la instrucción. En pocas palabras, R puede ser usado como una calculadora interactiva. Cuando digitemos la operación que nos está sugiriendo, presionamos ENTER. Enseguida, nos van a aparecer una serie de instrucciones, que en resumen, nos explica cómo es posible guardar la información que el usuario obtiene de alguna operación básica en una variable. Para ello, vamos a usar X como variable, y luego vamos a crear una flecha con el símbolo de menor que, y enseguida un guión. Por último, la operación matemática, en este caso 5,7. Una vez presionamos ENTER, la respuesta no se imprime en la consola. Eso sucede porque R supone que nosotros no esperamos ver el resultado de manera inmediata, sino más bien que queremos guardar esta información para más adelante. Sin embargo, en la parte superior derecha, en la parte de entorno, podemos ver cómo la operación se realizó con éxito. En este caso, X tiene el valor de 12, como resultado final de nuestra operación. Para finalizar este tutorial, vamos a enseñarles a cómo cambiar de elección. Para poder realizar ese proceso, vamos a presionar ENTER, ya que nos aparecen los tres puntos azules, y luego nos aparece el símbolo de mayor que, lo cual nos indica que podemos introducir una interacción. Vamos a usar MAIN y los paréntesis. En este caso, nos aparece un menú, en el cual la opción 1 nos habla de los fundamentos básicos de programación en R. Y la opción 2 dice, NO, permítame iniciar algo nuevo. Vamos a seleccionar la opción 2. Damos ENTER y nos aparece este menú que ya habíamos visto con anterioridad. En este caso, vamos a seleccionar la opción 1 y ENTER. Como resultado final, nos aparecen nuevamente los 15 cursos que podemos hacer. Y con esto, hemos terminado el tutorial de hoy. Y como última recomendación, los invitamos a finalizar todas las lecciones que vemos en este menú. En especial, la de fundamentos básicos, la de directorio de trabajo y archivos, la de matrices y cuadro de datos, y la de gráficos. Muchas gracias.